Música Hola que tal chicos y chicas de youtube Como estan aqui Jaime y bien comentando Desde Este pequeño jueguito Que como ya podrian ver su nombre Se llama True Machine Simulator Y bueno carneres Antes que nada tengo que estar muy Bien enfocado A la pinche frachita Porque si no la veo en la pantalla Se cierra el pinche juego No se porque pero me salgo Nada de pedo Vamonos Donde estabamos Digo donde estabamos mejor dicho Y bueno carneres Aparte de este juego me llamo mucho la atencion Porque Bueno aqui Ok Bueno Se supone que A ver A ver A ver Que tengo que ser primero A esta madre tengo que cambiar el radiador A Desconocido Ok Que dice Cambio el radiador Comprueba la mangana del radiador Ok 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 Y ahora voy a entender No mas esta madre Ah no No me quiero salir Pero Como como abro esta madre Puta madre Como Como abro esto Ah Ah A ver Puedo abrir esto Ah si Ok No No Abrir y cerrar Y como Puta madre Como abro esto Ah Oh ya Abrir capo Que dice Motor Supongo que tengo que comprobar el radiador No Ah Creo que tengo que subir esta madre A ver A ver Creo que si Ah Ned Ah Ahí esta No Esto no es el radiador Esto que es Comprobar motor A ver A ver A ver Que Este es el radiador Verdad Ok Ok A ver A ver A ver A ver Ok Esto es El Ay Voy muy para atrás Uy No tengo control en esto Ok A ver A ver A ver Ya Este Ok Este es el radiador Ok Ok No hay bronca Ok Si Empieza En sembrar Ok Ok Si pero este Yo no lo quiero quitar Ok Lo que Lo que Ah ya voy Entendiendo O sea Lo que se marca Así Es lo que voy Teniendo yo a la vista Me gusta Me gusta Lo que no me gusta Es Esto Ok 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 Si marejo ¿Dónde Se engancha El radiador A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde se engancha El pinche radiador? Supongo que de arriba Vamos a cerrarnos aquí Digo Si Vamos a bajar Esta madre Ah Este es el pedo De querer grabar Un Un juego nuevo Que Que no sabes Ni siquiera Que pedo Carnar es Pero no, no, no No hay bronca ¿Cómo? ¿Cómo el pinche Escapó? Fue deserado ¿Verdad? Ok Fue de este Y Era así A ver Capó Comprobar el motor ¿Qué es? Este ¿Cuál es? Ok Que Comprobar el motor Ok Ay Güey A ver Vas para atrás Güey Como que te subes A ver Aquí está Ah Esto parece estar En buen estado Vamos a quitar esto A fuerzas Ok Ok Supongo que Igual Le voy a quitar Esto Ok Pinche radiador ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ok Se supone que Este radiador Ok Ok Puta No No De todo Todo está bien ¿No? A ver A ver A ver Si Si Todo está bien Eso creo O A ver Si esto está bien Esto está bien Esto igual Mmm ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? ¿Qué debo la cambiar? Ok Radiador Comproba las mangas Ese radiador Ok Bueno Se supone que Esta Ok Esta Se quita De aquí Ahí está Te quito A ti Cuero Traerán A tu igual Uy No tomaba Esto no abajo A ver A ver A ver A ver A ver A ti Te voy a quitar Esto es interesante Para aquellos Güeyes Que la neta Siempre se hayan Este Preguntado O hayan Querido Tener un taller Mecánico O alguna Mamala de esas Ok Se supone que Aquí voy a Comprar ¿No? Ok Piezas usadas Tiene la pieza Ese camión Ok Bueno Aquí se supone que Ah Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pinche radiador Radiador Ah no Ok Es esta Y es esta Creo ¿Dónde está el pinche radiador? Esos son los motivadores Ni madres Aquí está el radiador Ok Sí ¿Qué dice? Ve el capo Y abra El motor Y ve alrededor Quita los anillos Que Mengueras Y a continuación Retira alrededor Dos silla Lo hice eso Ok Aquí no Vienen los anillos Esta es mamada No Ok Aquí Ok Ya hice esto Ahora Vamos a ver El motor No No La neta Esta es mamada Ok ¿Qué dice? En el modo mecánico tendrás acceso a las siguientes acciones Ok Embaraje Ok Ok Ah que la fregada Ok Y luego Nos vamos aquí Y se supone que ¿Cómo ¿Cómo hacemos otro? Ok Se supone que ahora Tenemos que poner este Montamos esto Ahí está Este está nuevo Montamos Ah cabrón Pues que no compré estas Uy Si compré estas ¿No? A ver Ok Compré una Pero pues no hay bronca ¿O sí? Ah vamos a poner Vamos a poner esta igual Así Al final de cuentas No está tan putiera Yo creo que la putiera Era la otra Todavía aguanta esta mamada Sí creo que todavía aguanta Con eso aguanta A ver Bueno Ok Ok Está Pues ¿Qué? Si hay agua de alrededor Podrías comprobarlo Ah la verga Camión incompleto No se puede Ah Que la chingada Agua de alrededor Ok a ver Comprobar motor Tu 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 Ah no pero El alrededor Ok Entonces me falta esta pieza No Que alrededor En sí solamente Lleva esta pieza Pues vamos a quitarla Vamos a Vamos a Desmontar otra vez Esta Pero que Ok A ver Vamos a cambiar Estas piecitas Uy Ahí está No Pues estas Estas si están bien Ok Se supone que Estas madrecitas Si están Medio puteadas Ok Bueno en teoría Si no Si estas piecitas Están medio Uy Ahí está Ay no Si estas piecitas Están medio puteadas Ok Cerrar Ok Siguiente cargo No hay pedo Nos costó Nada mas 10 minutos Chingarnos uno Osea Que no hay bronca No hay bronca No mames Es un chingo de tiempo Por una carne Es a ver Que Ahí aguanta Wey Que Ok La chingada Si wey Mira la correa Serpentina Si tu tía Y la pie se derrota Ok Uy Uy Ya me andaba saliendo Ya está Horares Que pacheco Ay que aquí No puedo brincar Osea Estoy tan pinche Acostumbrado A los A los juegos A caro A ver Pádenme Uy Ahí está Ahora si Ahora si Que pedo contigo Wey Disculpen A ver A ver Vamos a dejarnos Vamos a subir Tantito Y que aquí Tenía que arreglar Si tu tía Y la correa Serpentina Y cuál es Ese pinche Correa Serpentina O ya Es esta Ok Pues Que esto No lo puedo quitar Ah Ah no mames No me digas Que tengo Que hacer Mi desvergue Si Tengo que hacer Mi desvergue Para Para Hacer eso Pero ¿A poco Tengo que quitar Esto No me digas Que tengo Que Si Tengo que hacer Mi desvergue No 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 Aléjate Wey Ah Que mamadas Ah no controlo La pinche cámara A ver A ver Se pone que A ti Te puedo Quitarlo Aquí No No Ni vergas ¿Cómo 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 quito Esto? ¿Cómo quito esto? Ok 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 Ya vi Tengo que Tengo que Tengo que Desmontar Esto Puta madre Otra vez O sea Tengo que Tengo que Desmontar Otra vez El puto Radiador Para poder Desmontar Esto ¿No? A ver Ahora si Ya te puedo Quitar A ti Ah No te Me vayas Uh Ahí está bien Ok Marejo tantito Según yo Tengo que Desmontar Otra vez El pinche Radiador Para tener Exceso Aquí ¿No? Bueno Según yo En mis pachaqueadas Cataxi No Ya Ya La estoy Cagando Bueno Si les está Gustando Este gameplay Sé que No soy Muy bueno Eso Ya lo sé O sea Este pinche Homie La neta O sea Chile Me llamó la atención Y dije A la verga O sea Vamos Ahí está Ya con Ok No puedo Quitar eso Ah No mames O sea Tengo que Desmontar Desde arriba Me está Me estás Choyendo En serio Cabro Bueno Bueno ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pendejos? A la verga O sea ¿Para qué? ¿Para qué pendejos? Mi pregunta está A ver Ahí está O sea Mi pregunta es ¿Para qué? A ver ¿Para qué pendejos? Este Ahí está Vámonos O sea Sí Mi pregunta está ¿Para qué pendejos? Echazo Y de todos modos Creo que tengo Que desmontar Todo el puto motor Para hacer Esto Uy Ok Ya me fui Ya me fui Ahí está Ok Ya quité una Ya quité dos Ya quité tres Me falta esta Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto La neta Créeme que Que pinche Guapo Hacer esto Ok Adiós 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 Se chinguenme Más La madre Carnales No mames Pero bueno Ay A ti nada Cabrón Espero que estén Muy bien Carnales La neta Este Ya es fin de semana Ya se nos fue Septiembre Prácticamente Dos meses En una palabra Descontando Octubre Este No Tres meses Y adiós Otro año ¿Qué? ¿Qué están pensando Ustedes? ¿Qué? ¿Qué propósitos Se tienen Para el otro año? Yo Pues Seguir aquí Con Ahí está ¡Aramor! ¿Y esto Cómo lo quito? Ok Vamos a quitar esto Ahora vamos A irnos A esta parte Ok Ahí se halló Una Asu O sea ¿En serio Todas estas Madras Tienen que Ser Por eso? No lo creo Pero bueno Ya saben Yo aquí estoy Como Pendejo Está haciendo Esto Únicamente Esa primera vez Que juego Este Car Machine Digo Farm No Truck Machine Estoy descargando Igual Ok Se supone Que debería De tener Exceso Yo a esto Se supone Pero es que Para cambiar Eso Necesito No había sido Más fácil Levantarlo A ver Vamos a Hacer Esta acción Ay Otra vez Media volta Ahí está Creo que hubiera sido Yo creo que hubiera sido Un poquito más fácil Este Hacer esto A ver Comprobar El motor Hacia abajo Vamos a quitar Esto A la Berta Así que Tengo que Desmontar El huevo Eso Ay Yo la neta Carnales O sea Les estoy Sincero La mecánica Se Ni Madres Pero bueno Que se Están Este Esperando Ustedes O que Se están Proponiendo Ustedes Para Este fin De año La neta Muchas veces Es que Psicoanalizan Nosotros Mismos Sobre Que pedo Con nuestras Vidas Sobre Que onda Que eso Que vamos A hacer Pero bueno Carnales Yo creo Que Voy a Terminar Esto Yo por Mi Por Mi Propio Cuenta Este Porque Nada más Es Es un Putero Se Encargar Que No Si Lo Voy A Terminar Por Mi Propio Cuenta Así Que Nos Vemos En el Siguiente Game Prey Va Siguiente